Bueno, se viene un día especial, mañana, sí, por el Día de los Bastones Verdes. Comentamos un poco qué significa esta fecha. Bueno, el bastón verde se creó en Argentina por Perla Mayo. En 2012 se aprobó su uso y surgió por una necesidad de uno de los alumnos que anteriormente, tanto ciegos como baja visión, como soy yo, teníamos que usar bastones blancos. Y en la calle surgían malos entendidos porque algunos ven de lejos, otros ven mejor de cerca. Y la gente le decía, no, pero ¿por qué usas un bastón si no sos ciego? Entonces surgió esta necesidad de poner un bastón que sea de un color diferente para las personas que tienen baja visión y entonces nos puedan identificar en la calle y así puedan ayudarnos. Y justamente en Crespo se celebra este día con muchísimas actividades. Sí, sí, sí. Hay actividades en la plaza y va a haber una repartida de volantes por los negocios que están alrededor del centro. Bueno, hoy en tu vida el bastón es fundamental. Sí, lo uso para todos. Cacho me acompaña para todos lados. Tiene nombre. Sí, tiene nombre. Y obviamente que también está bueno concientizar a la gente de que justamente facilite un poco las cosas para el tema del camino de ustedes, ir abriéndole el camino, por así decirlo. Claro. En esta jornada lo que vamos a hacer es enfocarnos más que nada a lo que son las barreras arquitectónicas o edilicias y los obstáculos que aparecen en la calle, como son las motos, las bicis en las veredas. Hay negocios que sacan su mercadería afuera y las chocamos sin querer porque no las podemos divisar y las chocamos. O las sillas que ocupan lugar en la vereda y no tenemos lugar para pasar y tenemos que bajar a la calle y eso es un peligro porque no vemos los autos que vienen y nos pueden chocar. ¿Sumado también a la accesibilidad de poder cruzar las calles? Claro, sí. También hacemos hincapié en eso y hacemos una cruzada de la calle en el semáforo sonoro que está en la esquina del ART. Sí, San Martín y Moreno. Sí. Bueno, importante obviamente que la gente se sume y que acompañen este tipo de iniciativas. Sí, totalmente. El apoyo es importante además para la difusión y que sepan cómo ayudarnos.